MISIÓN DIVINA PARA TI Este es tu programa favorito, deseando bendecir tu alma y traer salvación para tu vida. Este programa está diseñado para propagar el avivamiento a través de toda la tierra. Empezando desde la bella ciudad de Bronsville, Texas y el hermoso Valle del Río Grande en Estados Unidos y todo el norte de México y el mundo. MISIÓN DIVINA PARA TI Es la antorcha del avivamiento y es llevada adelante por el mandato divino y ministrada por el pastor evangelista del ministerio MISIÓN DIVINA DE BRONSVILLE, Texas el Dr. Genovevo Izaguirre, un varón de Dios llamado por Dios y con más de 30 años de experiencia evangelística internacional y usado poderosamente en los dones de sanidad, maravillas y milagros. MISIÓN DIVINA PARA TI Desea bendecir al mundo entero con el avivamiento que ha estado derramándose desde el 2000 en el ministerio MISIÓN DIVINA y lo mismo sucede en donde quiera que el Altísimo lo envía con el mensaje de fuego avivador. MISIÓN DIVINA PARA TI Todos los programas que escucharás son grabados bajo la administración del derramamiento en vivo Prepárate para ser impactado con la unción del Espíritu Santo y recibir tu milagro preparado para ti como miles en todo el mundo lo has recibido Te invitamos a que te goces en la internet para que lo observes personalmente en MISIÓN DIVINA.COM MISIÓN DIVINA PARA TI Presenta en este momento a su evangelista oficial de avivamiento Doctor Genovevo Izaguirre con la poderosa palabra de sanidad para las naciones MISIÓN DIVINA PARA TI Este es tu programa favorito Un programa diseñado donde encontrarás un oasis fresco del Espíritu Santo Un programa para exponer al mundo entero el avivamiento del Dios Altísimo Este programa es patrocinado por las familias de la Iglesia Misión Divina Central de Brownsville, Texas Esperamos también sus cartas de todos aquellos que quieran ser parte de este ejército de avivamiento Por cada ofrenda especial que usted nos mande Nosotros estaremos mandándole un CD con un mensaje completo de avivamiento de los últimos tiempos Llame a la estación y denos su nombre para inscribirlo en las filas del Ejército de David De Misión Divina quien cuenta con más de 8 mil intercesores a través del mundo Y estaremos orando por ti Puede usted escribirnos a Misión Divina Central 2105 East 14 Street, Brownsville, Texas 78 520 USA O llámenos al teléfono 956-546-2039 956-546-2039 O llevar una ofrenda a Misión Divina Internacional de Matamoros Ubicada en Calle Líbano, número 3 Fraccionamiento Vista del Sol Matamoros, Tamaulipas, México Misión Divina para ti Les invita a visitarnos a nuestra página de internet MissionDivina.com Y ver ustedes todas las maravillas y milagros Que están sucediendo a través del mundo Donde quiera que el Señor manda al Ministerio Misión Divina También esperamos la llamada de todos los líderes de la región Para atenderlos y visitarlos sus ministerios Y gozarnos en campañas de avivamiento del Dios del Cielo Misión Divina para ti Presenta ahora un mensaje poderoso del avivamiento Y alabanza de los salmistas de la Misión Divina El Código Un grupo usado por Dios en el avivamiento Y dispuesto para conciertos especiales de alabanza para nuestro Dios Puede usted invitarlos llamando a la estación O en Brosville al teléfono 956-546-2039 956-546-2039 Si, mi pueblo Que se llama por mi nombre 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 Para hablar Para hablar dije Para hablar dije Sabes tu cual es el ultimo Que se llama por mi nombre Y la información de punta ahorita Ahorita el 75% de la iglesia americana No quieren una visita a sus casas Quieren una llamada Porque ahorita todo el mundo Con dos o tres trabajos No tienen ni tiempo ni para uno A veces Eso lo están encontrando Claro Hay excepciones en todo No te voy a decir que así es todo el mundo Hay excepciones en todo ¿Me entiendes? Pero así está ahorita la cosa ¿Para qué crees que dieron el teléfono? El teléfono lo inventaron Para eso Para evangelizar ¿Cuánto dicen amén? Toda autoridad dijo el Señor Me he estado a mí En el cielo Y en la tierra Vayan pues Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándonos en nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hagan discípulos Hagan discípulos Hagan discípulos Alabado sea el cielo para allá Hagan discípulos No dice para que el pastor Hagan discípulos Dice hagan Prende toda esta luz también Hagan discípulos Para que todos hagamos discípulos No solamente el pastor Para que todos hagamos discípulos Enseñándonos a guardar Todo lo que les ha mandado Dice recuérdenle aquí Yo sé con usted Todos los días Hasta el fin del mundo Si la trompeta no truena Antes de que sea el fin del mundo Él ha prometido estar con nosotros Quiere decir que está observando Constantemente Aleluya Y siempre está actualizado A ver quien tiene pies preciosos Y que anda hablando El evangelio del Señor Jesucristo En todas partes A su nombre Dije a su nombre Su nombre está escrito En el libro de la vida Tenemos un grande compromiso Número tres Tenemos un grande compromiso Número dos Tenemos una mortificación En el pueblo En el pueblo por las misiones En el cielo En el pueblo De Dios por las misiones Y número tres Tenemos un grande compromiso Con las misiones Ve conmigo a Romanos 12 Versículo 1, 2 Dice por tanto hermanos Dice por tanto hermanos A una noche gloriosa en su presencia El domingo 20 de julio a las 5 de la tarde Estará con nosotros el evangelista internacional reverendo Federico Lodrero Usado poderosamente por el Espíritu Santo en maravillas y milagros Y recién llegado de las Islas del Caribe Véngase a gozar, recuerde Domingo 20 de julio a las 5 de la tarde Avivamiento maravilloso Música especial por el grupo de alabanza CEDA Esto se llevará a cabo en la iglesia Misión Divina Central En el 22 de los 5 is 14 street en Brownville, Texas Puede llamarnos al 546 2039 546 2039 Música Entonces me invocareis Pasareis a orar a mi y yo os ouvireis Buscarme eis Y me encontraréis cuando me buscardes De todo vuestro corazón Les ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos Como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios Que es el culto racional de ustedes Yo sé que esta es Biblia sencilla Yo sé que esta enseñanza No tiene mucha carne Para algunos Pero sabes yo conocí un predicador En una biografía que predicaba San Juan 3 16 por 40 años Y nunca predicó lo mismo Está inscrito en los generales de Dios Chécalo Lee Más que el bravo y el gero A la base de la señora Me oye Pero esto es maravilloso lo que estamos viendo Hermanos ¿Cuál es el culto aceptable a Dios? Pues yo ya di mis 20 dólares de ofrenda No, no, no es eso Eso es para ayudar que la iglesia siga adelante ¿Cuál es tu culto a Dios? Pues ya canté Es más déjame decirte Dijo mi pastor Jakes Si cantaste, si te gozaste Eso fue para ti No fue ni para Dios Dijo Porque tú eres el que venías bien amargado Lo que el Señor quería era cambiarte la actitud Aleluya 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 Que curioso Yo no puedo entender esas cosas Tú sabes que alguien Alguien va al carnaval Y anda con la sonrisa de oreja a oreja Va al desfile Charro Deys Y anda que Uh Me estás oyendo Va el juego de fútbol Uh Gloria a Dios Aleluya Y ven a la iglesia Mentiroso No sea mentiroso Aleluya Amén Deseche la mentira Sea salvo de verdad ¿Cuánto alaban la señora? Aleluya Aleluya Alabado sea Dios para siempre Amén Amén Culto racional Hay muchas cosas que pueden decir de eso Pero no, no, no No, no es No es el motivo del tema de esta noche ¿Verdad? Podemos sacar mucho de allí De guerra espiritual De tantas cosas Pero Pero es misiones en esta noche Analiza Y ponte a pensar En el trasfondo Cultural De las naciones Gente Que no conoce ni a Jesucristo O gente Que está sirviendo a otros dioses No están usando verdaderamente Su razonamiento Que Dios les ha dado Para adorar lo correcto Para adorar en espíritu Y en verdad Tres aleluyas Gloria a Dios Con esos tengo Gloria a Dios Alabado sea Señor ¿Sabes? El domingo El domingo voy a hablar De un tema que Dios me ha dado Que se llama Adorando en espíritu Y en verdad No te lo pierdas papá Gloria al Señor Porque siempre hablamos De un montón de tonteras Por el espíritu De verdad Alabado sea Señor Pero Señor nos ha revelado Un montón de cosas Gloria al Señor Amén Y si quieres saber Si quieres saber Si estás adorando a Dios En espíritu Y en verdad Vente el domingo Alabado sea Señor Yo pongo radio Manantial y me gozo Gloria a Dios Amén Aleluya En espíritu Y en verdad Vamos a ver el domingo Vente Pero yo pongo radio Vida Acá el acordeón Está bien perrona Muy perrona Nomás empieza el acordeón Así hasta las patitas Te me hacen así Vente el domingo Vente Vente Gloria a Dios Si ya te ha pagado Pues si ya te ha pagado Pues que no pagó Pues son las personas Que estaban ahí Y luego supimos Quienes eran Cuando fuimos de nuevo Al café Las mismas personas Estaban ahí Gloria al Señor Alabamos al Señor Y le dijimos a la mesera Venga para acá ¿Qué pasó? Y dice Mira ven aquellos que están ahí Si ¿Cuáles? Aquellos dos bien feos Que están en la esquina Si No eran de misión Divina no se crea Y le digo Nos da la cuenta de ellos Porque se la vamos a pagar Se la van a pagar Y digo Si Se la vamos a pagar A ellos ¿Sabes por qué? Porque hay que corresponder Es lo debido Es lo correcto Es lo ético Es lo normal Es lo justo Es el orden ¿Qué nosotros hacemos? Con el mandato De Jehová Que nos dio A su Hijo Jesús Lo más precioso Nos los dio Y nosotros ¿Cómo le correspondemos? Con un culto Adorando a medias ¿Hablamos más De Juan Querendor? O los feos No van al cielo Quién sabe cómo se llama Algo así No sabe Oye la risa Oye la labia Estoy hablando De Matamoros No de aquí O de Houston De Houston La bronca para Houston ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué es tu compromiso? ¿Cuál es? Estás faltando A tu compromiso Estás faltando A tu compromiso Una vez Les di una enseñanza Donde yo les mostré A ustedes Según los frutos En uno De la salvación ¿Cuántas almas? Matemáticamente hablando ¿Cuántas almas Le debes tú a Cristo Cada año que pasa? ¿Se acuerdan o no? Me hace que hay que enseñar otra vez Les enseñé con pura Biblia ¿Cuántas almas tú le debes al Señor? Cada año que pasa Y muchos Como dije en aquel enseñanza Muchos pasamos al frente Gloria a Dios Yo testifico que yo soy salvo Y acá y allá Y Dios me ha dado bendiciones Y una habladera Y cuantos Le han pasado Tengo 20 años ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? ¿Qué tanta perica? ¿Dónde están las almas? ¿A quién has traído? A la presencia del Señor Aleluya ¿Le has correspondido a Dios? Aleluya Entregando almas Aleluya Para su reino Aleluya Aleluya Mi alma glorifica al Rey Santísimo sea su nombre para siempre Aleluya Aleluya Yes El Santo de Israel está aquí Gloria a Jehová El Santo de Jehová está aquí Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso hay que salir Por eso hay que evangelizar Aleluya ¿Quién puede atar al profeta Elías? Dime ¿Quién no va a poder amarrar? El diablo dijo Le voy a tumbar la vista Ya no va a salir ¡Ja! Agarró más vuelo Aleluya Alabado sea yo Porque él sabe que es un compromiso Dios lo salvó Aleluya Y hay que corresponderle a Jehová De los ejércitos Y cuantas más almas sean salvas Mejor Gloria a Dios para siempre Porque llegará un día Alabado sea el Señor para siempre Que ha alabado Gloria a Dios para siempre Ah Llegaremos hasta el trono de la gloria Y nos inclinaremos delante La presencia del Señor Y posiblemente No nomás voy Estoy parafraseando Que me gusta meterme En las dimensiones del espíritu Y posiblemente Veamos los pies del Señor Atravesados Y hermosos Y chulos Aleluya Y vamos a querer tirarnos Como aquella mujer A sus pies Para besarnos Y lavarnos Y el Señor va a decir Espérame Espérame Antes de que hagas eso Déjame ver los tuyos Señor Señor Pero es que Están sucios Y el Señor va a decir No Son de oro No la agarran Ya me voy 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 Alabado sea el Señor Y gloria Señor ¿Por qué me pusieron Cable? Pero es que Señor Anduve en el puro Lodasal Señor En las montañas Nomás llevando tu palabra A los indios Señor Y me tiraban piedras Y cuando Están muy sucios En mis pies Y el Señor va a decir No, espérame Mijo ¿Quién te dijo Que estaban sucios? Son de oro Tus pies Son hermosos Tus pies Cada vez que tú Andabas por las montañas Llevando mi palabra Yo te estaba viendo Mijo O sea Señor Para siempre Cada vez que te metías En los callejones En las colonias Yo te estaba viendo Cuando estabas en peligro Alabado sea Dios Y llevaste ese mensaje En todas partes Yo te estaba viendo Mijo Sucios Los pies Gloria a Dios Se va a asomar El Señor Hacia el mundo Va a decir Es que toda su vida Se la pasaron Sentados Sin hacerla Aleluya 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 No le tengo que seguir Yo creo que con eso Ya predicó Ya el Señor nos habló Las misiones Tienen que continuar No se pueden parar No se pueden parar Vayan conmigo Según Timoteo 2.2 Les dije que era Un sencillo estudio Según Timoteo 2.2 Y lo que has oído de mí En la presencia De muchos testigos Eso encarga A hombres fieles A hombres fieles Que sean capaces De enseñar a otros Lo que te ha enseñado Es su encarga No le quiten Ni le pongas La importancia principal Son las almas No me cambies el mensaje Y digas que lo económico Son las Lo importante Lo importante son las almas Dijo el apóstol No me le cambies el mensaje Y digas allí Otras cosas Lo importante son las almas Enseñale esto a otros Amén Encárgaselo a los fieles Misión Divina presentó Voces del Animamiento Esperamos que después De lo que has escuchado No puedas dormir Hasta que propongas En tu corazón Caminar de la mano de Dios En una dimensión Más profunda ¿Quién soy yo Para que pienses en mí Y me escuches Al hablar Es verdad Lo que tú Hoy me desees Que me amas Maravilloso Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Mi amigo es Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Soy amigo de Dios Mi amigo es ¿Quién soy yo para que pienses en mí y me escuches? Y es verdad lo que tú hoy me desees, que me amas, maravilloso. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios, mi amigo es de gloria, poderoso mi amigo es. Rey de gloria, poderoso mi amigo es. Rey de gloria, poderoso mi amigo es. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Los domingos, escuela dominical a las 10 de la mañana. Los domingos, servicio de celebración a las 5 de la tarde. Martes, servicio de avivamiento a las 7 de la tarde. Jueves, servicio de oración a las 7 de la tarde. Y cada primer domingo del mes es de sanidad. Oramos por todos los enfermos. Dios les bendiga. El domingo del mes es de sanidad. El domingo del mes es de sanidad. internacional reverendo Federico Lodrero, usado poderosamente por el Espíritu Santo en maravillas y milagros y recién llegado de las Islas del Caribe. Véngase a gozar, recuerde, domingo 20 de julio a las 5 de la tarde. Avivamiento maravilloso, música especial por el grupo de alabanza CEDA. Esto se llevará a cabo en la Iglesia Misión Divina Central, en el 22-05-IS-14-Suite, en Blanco y Teja. Podéis llamarnos a 546-2039, 546-2039. Misión Divina para ti. Esperamos que hayas encontrado lo que tu alma tanto deseaba. Son los mejores deseos de este ministerio y te recordamos que estaremos orando por ti. Todo el ejército de David, nuestro ejército de intercesión. Este es un poderoso ejército de más de 7000 intercesores de muchos países y tú puedes ser uno de ellos. Solo visítanos en la internet en misiondivina.com y escríbenos, será un privilegio que seas parte del ejército. Misión Divina para ti. Alimenta un fuerte deseo de llevar este avivamiento al mundo y para esto necesitamos tu ayuda. Bendícenos con una semilla económica y te bendiciremos con un CD o DVD con un programa del avivamiento. Misión Divina para ti. Espera tu comunicación a la siguiente dirección. Ministerio Misión Divina, número 58, Reina State Drive, Brownsville, Texas, 785-21. O llámanos con toda confianza al teléfono 956-546-2039. También puedes visitarnos a la internet en misiondivina.com. Misión Divina para ti. Se despide de usted y te recordamos que tenemos una cita con el Señor en este mismo programa bajo la unción del avivamiento. Que la paz de Dios sea con todos vosotros y reciba saludos y abrazos desde el Ministerio Misión Divina en Brownsville, Texas.